mexicanos una excelente noticia hoy 23 de abril del año 2020 la derecha quería que se frenase el proyecto del tren maya también el aeropuerto de santa lucía y fíjense que una empresa china acaba de ganar el primer tramo del tren maya que por cierto ofrecerá la módica cantidad de 80 mil empleos empleos seguros déjenme decirles que el tren maya supone una construcción de por lo menos tres años por lo tanto la gente repito la módica cantidad 80 mil empleos no despensitas que quería la derecha que el presidente deje las grandes obras porque necesitamos apoyitos apoyitos que una despensa no señores 80 mil empleos bien pagados bien remunerados consorcio encabezado por motajil a que por cierto esa empresa ganó trabajó con con enrique peña nieto pero hizo bien su trabajo de hecho muchas de las empresas que actualmente existen trabajaron con peña el problema no es tanto que la empresa tenga esta concesión el problema es que inflen los precios porque el gobierno les pide su super diezmo que ya ni el diezmo piden ya piden hasta el 15 o 20 y luego dejan las obras inconclusas inconclusas ese es el problema pero si una empresa trabajó bien antes de peña inclusive con fox con calderón si trabajó bien adelante las empresas corruptas que se robaron el dinero y no terminaron las obras o las hicieron mal esas no valen para los 15 que trabajó con peña no todos los que trabajaron es más santiago nieto trabajó con enrique peña nieto y es el ángel de la justicia de la 4t ok consorcio encabezado por mota en gil gana licitación para construir el primer tramo del tren maya que generará 80 mil empleos son 227 kilómetros y será palenque chiapas a escárcega campeche mi tierra me siento orgulloso por allá amigos de escárcega un fuerte abrazo tengo muchos cuates por ahí la última vez que fui fui a una cabalgata así que les mando un fuerte abrazo por allá inicia el 30 de abril cumpliendo las medidas de la autoridad sanitaria por cierto mis amigos de escárcega recuerdan que les decía un compa y este es un chiste local que que nunca iba a pasar nada en escárcega miren nomás por ahí iba a pasar el tren maya papá fornatura anuncia esta primera empresa ganadora mota en gil contrato para el tren maya este consorcio encabezado por mota en gil obtuvo un contrato el primer tramo del tren maya lo cual equivale a 13 mil 394 millones de pesos a través del fallo de la licitación transmitida por fonatur vía internet de hecho lo transmitieron por facebook de manera en vivo lo que pasa que a la mayoría de la gente ahorita no le interesa esto pero señores es parte del proceso de la 4t importantísimo sobre todo con una empresa china el primer tramo del tren maya 237 kilómetros esto es una súper noticia al fin a fin de mes arranca a que por cierto esto va a ser como el regalo del día del niño a partir del 30 de abril señores esta zona chiapas y la parte de campeche la parte sur son de los lugares más pobres del país allí se van a dar los empleos allí se van a dar los buenos empleos y esto va a reactivar la economía esto va a reactivar la economía señores la empresa la construcción el que te vende las tortas porque allá afuera están chambeando el agua la comidita se van a crear casas estamos hablando de plomeros electricistas igual allí ingenieros señores saben que son 80 mil empleos 80 mil y no son esos empleos que pagan mil pesos a la semana señores empleos bien remunerados ok esto lo decía fonatura aquí está ya vienen los lacayos de claudio x como raúl olmos de retroceso y mexicanos con la corrupción a desacreditar a china communication que ganó el tren maya esta empresa para estatal lo cual es fantástico da la relación de amlo y xin jipin estamos hablando del presidente de china el cual habló por teléfono con el presidente andrés manuel lópez obrador los que nos están mandando insumos médicos y aparte nos vendió ventiladores hay quienes dicen oye campecheneando pero qué pasó china e eeuu no hay ningún problema porque trump ahorita nos consiente por el tema de los votos recuerde usted que andrés manuel lópez obrador ganó en 2018 con el apoyo de los paisanos en eeuu y comparando los votos de josé antonio vid curibreña ricardo anaya margarita zavala y el bronco en eeuu andrés manuel se los llevó pero así ni 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 para la ni para el arranque le dieron entonces trump ahorita no está consintiendo porque seguramente le pedirá a amlo que le diga a los paisanos que voten por él para la reelección ni modos de alguna manera teníamos que pagar los gobernadores se reunieron gobernadores empresarios y líderes políticos le dicen a amlo que frene el tren maya la refinería de dos bocas y el aeropuerto de santa lucía y de qué querían su pastelito su heladito están pero bien locos es más ustedes ni siquiera entregan bien los insumos médicos en oaxaca se perdieron ventiladores cada ventilador mecánico para el tema de coronavirus tiene un costo de 20 mil a 50 mil dólares se les perdieron más de tres me parece que fueron cinco pero bueno ahí están los gobernadores en una jugada maestra amlo comenzará el tramo del tren maya este 30 mil generando más de 70 mil empleos una partida más que pierde la oposición nadie de la derecha va a felicitar al presidente por dos grandes noticias uno la tecnología mexicana con así anunció el tema de los ventiladores mecánicos señores esto era lo que tanto decían que el presidente era retrógrada y que no quería nada tecnológico con así señores obra de mano mexicana en el tren maya y en el con así autoría mexicana en el tema de los ventiladores mecánicos dos grandes noticias que no las van a decir empresarios exigen que se reasignen los recursos de la refinería dos bocas aeropuerto bla 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 tanto tema los empresarios no crean que lo quieren para pagar a los trabajadores quieren salvar sus empresas simple como eso porque dada la fase 3 ha sido más estricto el doctor lópez gatel en decir que las empresas que no tengan actividades esenciales tienen que cerrar pero señores cuando se trata de obras como el tren maya el tema de santa lucía y el aeropuerto se van a continuar a pesar de todo estos empresarios me da risa porque ojalá fuese para apoyar a los trabajadores ojalá fuera para eso porque se le salvó antes recuerde que esta no es la primera pandemia cuando tuvimos en 2009 la h1n1 y que pidió al fondo monetario internacional felipe calderón 15 mil millones no era para los los trabajadores así que de dónde sacan estos empresarios que de hecho deben más de 50 mil millones escuchen esto en impuestos ya el presidente les dijo que mínimo se moche con algo prometieron 15 mil millones para empezar durante la administración de peña nieto una de las empresas que participaron en la construcción del tren maya recibió más de 19 mil millones en en contratos este es el pretexto que tiene ahorita la derecha diciendo que el tren maya lo va a hacer una empresa que trabajó con enrique peña nieto si fue honesta si terminó las obras hay muchas empresas que trabajan con peña nos vamos a quedar sin sin empresarios porque trabajaron con peña a slim se llamaba con peña no hay que no hay que este tenerlo de aliado ahorita o sea con que paguen sus impuestos y no sean corruptos adelante ver la foto de amlo inaugurando dos bocas o el tren maya cuando ellos ni siquiera acabaron una barda sería demoledor para el pan los memes serían épicos saben bien que si amlo finaliza las obras ellos no volverían al poder esa es una de las preocupaciones más grandes que tiene la derecha el tema de estas obras de infraestructura gigantescas en tema turístico nunca hubo una obra tan grande como el tren maya nunca y sobre todo en el sureste de méxico que es de donde se sacan la mayoría de los recursos estamos hablando de agua estamos hablando de tierras estamos hablando de petróleo estamos hablando de productos de materia prima que en el centro y norte del país tiene la industria que es donde lo transforman en productos finales bueno eso es punto y aparte eso es punto y aparte porque una vez dicen nosotros no necesitamos al sur señores aquí sacan la riqueza aquí sale la riqueza el consorcio encabezado por mota en gil obtuvo un contrato estos también salen en universal les paso distintas fuentes porque luego hay gente que no se las cree de hecho miguel torruco secretario de turismo ya se había reunido con el embajador de china y se había hablado de que se querría tener con méxico una serie de negociaciones para entrarle con buen billete les voy a poner un dato que me dio el secretario de turismo en una entrevista que tuve con él el año pasado que la pasé por aquí el gringo el norteamericano cuando viene a méxico tiene aproximadamente un gasto de mil quinientos dólares cuando viene el chino cuatro mil euros saben cuánta lana se gastan los chinos aparte si es una empresa china la que está haciendo el tren maya imagínese usted las noticias en china y cómo vamos a traer a estas personas que gastan cuatro mil euros comparado a los mil quinientos dólares del norteamericano señores es una jugada extraordinaria más los empleos que se van a generar bien remunerados les pido que le den un me gusta este vídeo para que más gente lo vea yo soy capechaneando noticias y les invito a ver mis otros vídeos